Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal, yo soy Jesús, hoy vamos a hablar brevemente si Dios quiere de una nueva lección del libro de ejercicio de un curso de milagro, concretamente de la lección 283, mi verdadera identidad reside en ti, en ti Dios reside mi verdadera identidad. Padre, forjé una imagen de mí mismo y a eso es a lo que llamo el Hijo de Dios, mas la creación sigue siendo como siempre fue, pues tu creación es inmutable, no quiero rendirle culto a ningún ídolo, yo soy aquel que mi Padre ama, mi santidad sigue siendo la luz del cielo y el amor de Dios. ¿Cómo no va a estar a salvo lo que tú amas? ¿No es acaso infinita la luz del cielo? ¿No es tu Hijo mi verdadera identidad toda vez que tú creaste todo cuanto existe? Mi verdadera identidad reside en ti, ahora todos somos uno en la identidad que compartimos, ya que Dios es nuestro Padre, ya que Dios nuestro Padre es nuestra única fuente, Dios es la fuente de vida. Esa vida que se manifiesta en infinidad de formas, reconociéndonos en la unidad, nos sabemos partícipes de todas y de cada una de esas formas en las cuales se manifiesta la vida, en las cuales se manifiesta Dios. Dios, Dios está en todo lo que veo, Dios está en mi mente, Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Si veo, si considero, si soy testigo, si me identifico con una mente que no es mi verdaderamente, que no es la mente de Dios, pues lógicamente mis percepciones me informan de una realidad en la cual Dios no está presente. Ahora todos somos uno en la identidad que compartimos, ya que Dios nuestro Padre es nuestra única fuente y todo lo creado forma parte de nosotros, y así le ofrecemos nuestra bendición a todas las cosas y nos unimos amorosamente al mundo, el cual nuestro perdón ha hecho que sea uno con nosotros. El perdón permite que sea uno con nosotros, porque el perdón lo libera, porque nos libera a nosotros de todas las ilusiones, de todos los sueños, de todas las adiciones, de todos los agregados, de todos los pelos que nos impiden reconocernos en la verdad. Es decir, que impiden que reconozcamos al mundo en la verdad. Esto es todo por el momento, gracias por vuestra atención, feliz día, un abrazo y hasta pronto. Gracias.